Otorga el espacio para presentar su voto particular al senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos. ¿Para qué? Ya hay muchos dormidos. Hay muchos que ya se fueron a descansar. Con su permiso, presidenta. Bien, dicen por ahí para hablar en el lenguaje del presidente de la República que esto no se acaba hasta que no se canta el último out. Y la verdad de las cosas es que yo no pierdo la esperanza de que en algún momento pueda haber la razón en las cabezas de cada uno de ustedes, en la mayoría, y podamos echar atrás este dictamen y lo podamos valorar, lo podamos razonar. Y yo estoy seguro que cuando lo razonan nos dan la razón, estoy convencido de ello, porque es tan obvio, tan evidente que no podría ser de otra manera. Hablan de finanzas sanas y no es cierto, ojalá lo fueran, nos iría mejor como país, pero no es cierto, no tenemos finanzas sanas. Tenemos unas finanzas comprometidas, realmente comprometidas. Unas finanzas en el país que, por un lado, lo que estamos hablando es de aprobar el techo de endeudamiento a un billón 900 mil millones de pesos, un billón 900 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto es eso? ¿A cuánto equivale? Porque hay mucha gente que no se lo puede ni siquiera imaginar. Pero estamos hablando que equivale a cuatro veces el Tren Maya. Y miren qué costó el Tren Maya. Se habla de 500 mil millones de pesos reconocidos por el secretario de Hacienda en entrevistas nacionales. ¿Saben a cuánto más equivale también? A veinte veces, veinte veces el presupuesto para medicinas, para medicamentos gratuitos en el país, veinte veces. Eso es lo que ustedes están autorizando del endeudamiento. Que si dijeran se autoriza y se ocupa para eso, pues no sé, no sería legal ni inconstitucional, como lo diré, pero por lo menos tendría alguna razón lógica de ser. Estamos ante un endeudamiento sin precedentes, díganle como le digan. Y a mí, si no, que venga cualquiera de los que luego les gusta rebatir, cualquiera, el que sea, hombre o mujer, y que me diga, no es cierto, Yulen, lo que estás diciendo es mentira. No es el endeudamiento más grande, no es 1.7 billones de pesos, no representa el 20 por ciento el origen de la deuda, o sea, opiniendo de la deuda los ingresos en los nueve billones de pesos de este presupuesto. Pero no tienen cómo, porque son datos de ustedes. Saben que lo que estamos diciendo es verdad. No les da vergüenza, no sé por qué, y lo aprueban, pero al final de cuentas saben que es verdad. No hay comparación en los últimos 36 años con este nivel de endeudamiento. Como lo dije, dos de cada 10 pesos que llegan al presupuesto provienen de deuda. ¿En dónde va a poder un país, una economía, funcionar así? Claro, ya se dijo aquí cuánto equivale, lo decía la senadora Claudia Anaya, cuánto equivale el servicio de esa deuda año con año. Y cada día crece, pues cada día se reduce menos, porque de los nueve billones de pesos que van a gastar en el presupuesto, pues cuánto se le tiene que dedicar al servicio de la deuda. Miren, cada que nace un nuevo ciudadano de este país, nace con todas las bendiciones de su familia, estoy seguro, y con 127 mil pesos de deuda que tiene que cargar a su espalda. Eso es lo que le cuesta a cada ciudadano de este país nacer, 127 mil pesos que tiene cargados. Datos del IMCO, no, no los estamos inventando nosotros, ahí están los datos. De ese tamaño es la proporción de la deuda. No vengan a decir que no hay deuda, pero lo malo, como ya dijeron aquí, no es que la deuda se satanice ni sea por sí ilegal, cómo la contratas y para qué la ocupas y qué nivel de endeudamiento tienes y qué tan sostenible va a poder ser darle el servicio a esa deuda que por supuesto los bancos te cobran. Las instituciones financieras que viven de eso, obviamente te cobran. A mí me parece que cuando el presidente dijo no, vamos a endeudar al país, o no tenía una idea de qué hablaba o nos engañaba pues con una claridad, con un desparpajo digno de asombro, porque la verdad de las cosas que ha crecido 60 por ciento, 60 por ciento de cuando… y ahí están los datos, lo reto, lo reto a que me digan qué es mentira, que me traigan los datos de cuánto se debía en el 2018 a los que les gusta refutar y que el pasado y no sé qué y no sé cuánto, traigan los datos de 2018 y traigan los datos que están proponiendo ahora, 60 por ciento está creciendo la deuda en este país, no lo pueden negar. ¿Y en qué se ha ocupado? Aparte del Tren Maya, el Transísmico, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, todos por cierto proyectos carísimos, sin planeación, sin sustento. Fuera de eso, ¿qué otro proyecto de infraestructura recuerdan? Ni ustedes lo recuerdan, no saben, porque además les quiero decir otra cosa, hay realmente en todo este andamiaje de la estructura, pues hay una deuda que pasó de 10 a 16 billones, del 18 al 24 y un déficit fiscal que va creciendo, lógicamente porque el servicio de la deuda crece, porque hay un gasto inercial, porque las mismas pensiones van creciendo y hoy tenemos que pasa del 3.3 del PIB a 4.9 del PIB, ese es el tamaño del déficit. Y si eso no es una señal de alarma, ¿entonces qué es? Si no estamos hablando de que el PIB puede significar este crecimiento tan grande, una señal de alarma, ¿entonces de qué tenemos que hablar? Lo tienen que reconocer y aquí los vuelvo a retar. Díganme que no es cierto, que venga alguien y me diga que esto no es cierto, que no creció del 3.3 al 4.9 que se propone ahora para 2024, 1.7 billones de pesos lo que se va a pedir prestado para poder equiparar entre los ingresos que necesitan para cubrir los egresos, para poder empatar lo que van a gastar y responsablemente en gastos que no tenían que suceder y por supuesto hablo de los proyectos faraónicos y desde luego los ingresos, 1.7 billones de pesos. Desde 1988, 1988, hay algunas personas aquí dentro de este recinto que ni nacían todavía y desde entonces, antes de que nacieran, no se registraban niveles de endeudamientos como este. De ese tamaño es la irresponsabilidad, pero lo niegan, lo niegan porque al final de cuentas vienen aquí, como se dijo ya atinadamente por el senador Fuentes, pues simplemente a cumplir con una instrucción como oficialía de partes, simplemente a decir aquí estamos, resolvemos lo que nos mandan. Francamente es un desastre. Pero sabemos que es año electoral, no somos ilusos y por eso hacen su conchirito, por eso están buscando que en este año electoral los proyectos faraónicos y los programas sociales con fines electorales estén muy bien reforzados. Al presidente mismo lo ha dicho, no lo tengo yo que repetir, él lo ha dicho, cuál es la estrategia. Y bueno, insisto, como lo dije ya en una ocasión, aquí nosotros votamos porque hubiera programas sociales y que se rebaran a rango constitucional y lo volvería a hacer. Lo que no me parece es que la economía de este país sólo penda de eso. Nada es para infraestructura. Fíjense, en el 2024 vamos a tener 11.1 por ciento menos de inversión para infraestructura que en el 2023. ¿Cómo? Si tenemos más ingresos, si hay un déficit de 1.7 billones de pesos que vamos a pagar con deuda y no tenemos para infraestructura, es incomprensible. Pues así es, así es. Pero además déjenme decirles, esa deuda que están tomando, que no la ocupan para infraestructura, que la ocupan para gasto, es absolutamente inconstitucional. Por cierto, que pudiera alcanzar la deuda hasta para lo que piensan invertir en el 2024, ya reducido frente al 2023, nueve veces lo que piensan meter en infraestructura. Nueve veces y no lo meten en infraestructura. Es inconstitucional. ¿Realmente viola el artículo 73, numeral 1, fracción octava de la Constitución? ¿Lo viola? Miren lo que dice, literal, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en las finanzas o en los ingresos públicos. ¿Algo de eso produce este incremento? No, claro que no, es inconstitucional y lo haremos valer a partir de que se publique este decreto, no tengan la menor duda. Pero también es ilegal. Concluyó su tiempo, senador. Concluyo. Porque viola el artículo cuarto que dice también, siempre que los créditos estén destinados a la realización de los proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social, aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito. Esos son los requisitos, no los cumple. Concluyó. Es inconstitucional y es absolutamente ilegal. Lo mismo dice el artículo 18 y también dice que es ilegal. Tenemos realmente un tema en donde no quieren reconocer que este presupuesto es inconstitucional, es ilegal, es inmoral, realmente es injusto, es irracional y es absolutamente irresponsable. Es cuanto, presidenta. Se concede el uso de la tribuna. La senadora...